Bueno, esa fue la idea por la cual organizamos esta reunión con el Intendente, también con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, la importancia de trabajar en prevención en estos casos. Nos trajo a la reunión la aparición de un brote de chikungunya en la ciudad de Paisandú. Nosotros tenemos en Maldonado en este momento un caso de dengue y un caso de chikungunya que desde la Dirección Departamental de Salud se viene monitorizando desde que se hizo el diagnóstico y por supuesto que tenemos los planes que ya están instrumentados del bloqueo de la zona, en fin. Queríamos sí tener esta reunión con la Intendencia porque a partir de la semana que viene el Ministerio de Salud Pública tiene previsto una jornada nacional de descacharrización, así que vamos a necesitar la colaboración de la Intendencia entre otros actores. El mismo mosquito Aedes aegypti transmite tanto el dengue como la chikungunya y el zika. Esas son las enfermedades que se transmiten por el mosquito Aedes aegypti. La presencia de mosquitos la tenemos acá en la zona desde hace mucho tiempo. En la departamental tenemos un sistema de ovitrampas colocados estratégicamente en lugares de la ciudad donde se ve el aumento del número de huevos en esas ovitrampas y el comportamiento del mosquito. O sea que el mosquito lo tenemos. Lo que no teníamos era el virus que con la movilidad de la gente en la semana de turismo, en fin, y en esta zona donde además tenemos mucho ingreso de turistas, el virus puede venir. La enfermedad se transmite del mosquito al ser humano. Bueno, no hay transmisión humana en ese caso. Es importante aclararlo porque es una enfermedad viral de transmisión por vectores. No hay una transmisión de hombre a hombre en este caso. Y los dos casos que se registraron en Maldonado, ¿cómo se encuentran? Se encuentran bien, estables. Lo que se hace en ese caso, como te decía, es detectar el caso y se trabaja en lo que se llama el área de bloqueo, que son las ocho manzanas, además de la del paciente. Quería decirles también que este mosquito tiene un aspecto que es muy domiciliario. Por eso es que se hace o se va a hacer estas jornadas de prevención y estas jornadas de difusión para que la gente en su casa haga descacharrización, elimine los objetos que pueden juntar agua, incluso los objetos donde se le da el agua a los animales, los cuales deben de ser también cambiados varias veces al día. ¡Gracias!